Iniciamos cantando. Él está en los montes y en el mar. Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor, hombre de barro sol? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confesemos humildemente nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste el mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santa Madre al pie de la cruz. Inmersa en angustia mortal, la Santa Madre gime en lo íntimo de su corazón, traspasada por la espada. Santa Madre, haz que las llagas del Señor sean impresas en mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Oh pecador, ¿dónde vas errante? Segunda estación Jesús es con la cruz a cuestas Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Del Santo Evangelio según San Mateo Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la compañía Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura Y trenzando una corona de espinas se la ciñaron a la cabeza Y le pusieron una caña en la mano derecha Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo Salve rey de los judíos Luego lo escupían, le quitaban la caña Y le golpeaban con ella en la cabeza Y terminada la burla le quitaron el manto Le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Cuán grande es el dolor de la bienaventurada entre las mujeres Madre del Unigénito Santa Madre Haz que las llagas del Señor sean impresas en mi corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Busca la paz El mal te está acechando Busca la paz El mal te está acechando Busca la paz El mal te está acechando Amén Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Del profeta Isaías Él soportó Nuestro sufrimiento Y aguantó Nuestros dolores Nosotros lo estimamos Leproso Herido de Dios Y humillado Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable sobre él Sus cicatrices nos curaron Todos erramos Como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Llora la Madre misericordiosa Contemplando las llagas De su Divino Hijo Santa Madre Haz que las llagas del Señor Sean impresas en mi corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Denos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De tu ambición El amor se esconde De tu ambición El amor se esconde De tu ambición El amor se esconde ¿A dónde irás? Cuarta estación Jesús se encuentra Con su madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio Según San Lucas Simeón los bendijo Y dijo a María Su madre Mira Este está puesto Para que muchos En Israel Caigan y se levanten Será una bandera Discutida Así quedará clara La actitud De muchos corazones Y a ti Una espada Te traspasará el alma Su madre Conservaba todo esto En su corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio de un psicólogo El encuentro de Jesús Con su madre Camino al Calvario Es el encuentro del amor De un amor silencioso Y transformador De un amor que se entrega Sin reservas De un amor generoso De un amor que es consuelo De un amor fiel Que nunca abandona Como similar Encuentro de amor Es la experiencia Que hemos vivido Los que hoy Por gracia de Dios Somos sobrevivientes Del COVID-19 Quienes hemos comprendido Que solo de la mano De Jesucristo Y con la intercesión De la Virgen María Su madre Fue posible salir En victoria De esta dura prueba Desde mi vivencia Como paciente Y desde mi experiencia Acompañando en psicoterapia A mis pacientes Contagiados del COVID-19 Pudimos sentir La gracia De la cruz Representada En cada síntoma Que mermaba La salud física Y mental Siendo en esos Retadores Momentos Los que nos ayudaron A encontrar El regalo oculto Que trajo A nuestra vida Esta enfermedad La cual inclusive En los casos En que tuvimos Que despedir Seres queridos Nos permitió Dimensionar La experiencia De la muerte Como el encuentro Perfecto del amor Con el Padre Celestial Que sea hoy Este encuentro Del amor perfecto De Jesús Con su Santa Madre María El deseo Que caracterice Nuestro caminar En esta Semana Santa Tiempo Para renovar fuerzas Y para abandonarnos Completamente En las manos De nuestro Padre Celestial Bendita y alabada Sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la cruz ¿Quién puede contener El llanto Ante la Madre de Cristo Que sufre Tan gran tormento? Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Perdón Señor Perdón 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 Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa Compasión Borra mi culpa Quinta estación El sirineo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Al salir Encontraron A un hombre de sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara A la cruz Jesús Había dicho A sus discípulos El que quiera Venir conmigo Que se niegue A sí mismo Que cargue Con su cruz Y me siga Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio De una persona Que perdió Un ser querido Cuando mi mujer Le hicieron la prueba Salió positiva En ese momento Que supe el resultado Sentí como una carraspera En la garganta Al llegar a la casa El hijo mío Que es médico Nos mandó A cuartos distintos A veces Nos comunicábamos Por una ventana A veces Salía a caminar Y por la ventana Le mandaba besos Hacíamos el rosario Por teléfono Porque no podíamos Compartir la misma pieza El momento más duro Fue cuando la vi salir Con mi nuera A las nueve de la mañana Quedé solo en la casa Al siguiente día Me llevaron a mí también Para la clínica Había pasado una noche Muy mala Como a los catorce días Mi mujer Estaba muy preocupada Por mi salud A ella Se le bajaba mucho La saturación A ella La pasaron A la clínica Cardiovascular Y a mí Me cambiaron De clínica No la volví a ver más A mí me llevaron A la clínica De alta complejidad Yo sentía Que me faltaba El aire Me realizaron Los exámenes En los pulmones Para ese momento Mi esposa Ya había fallecido Pero yo No sabía nada Yo creo en ese misterio Del amor de Dios Y del amor De mi esposa Que me dio fuerzas Ella fue la que Me arrastró a la vida Y me ayudó A cargar la cruz Como el sirineo El que realmente Estaba enfermo Era yo A mi mujer No le gustaban Las clínicas Ella era hipertensa Yo siento Que fue Dios Y mi esposa Que intervinieron Para que yo Me levantara De allí Mi esposa Era orante En ese momento Me ingresaron A una habitación Solo Y me sentí El hombre Más solo Del mundo Pero aún así Me sentí en paz Aún cuando tenía La azúcar Muy alta Y el dolor En mi espalda Continuaba Yo estaba Esperando En ese momento Que me dieran Salida Cuando se me presentan Tres figuras Bien arropadas Me acordé Del pasaje Del evangelio De la transfergación Del Señor Allí escuché La voz De mi hijo Juan Ricardo Que me dijo Mi mamá Se nos fue Se me salieron Las lágrimas Y yo deseaba Que inmediatamente Me dieran De alta Para irla a sepultar Pero ella Tenía siete días De estar sepultada Meses más tardes También murió Un hermano Por COVID En Bogotá Soy testigo De que Dios Existe Que es el único Que da la vida Y la quita Dios Vio bien Llevarse a mi esposa Y a mí Dios Me da una segunda Oportunidad Para hacer su voluntad De este Problema Vamos a salir Porque Cristo Así como Cubrió al Sirineo Con su cruz También nos cubre A nosotros Y nos consuela Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la cruz ¿Quién no puede sentir dolor Ante la Madre Que vea su Hijo Caminar hacia la muerte? Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Perdón Señor Perdón Perdón Señor Perdón Lavar en todo Mi delito Y limpiar Todo mi pecado Sexta estación La Verónica enjuga El rostro de Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del profeta Isaías No tenía figura Ni belleza Lo vimos sin aspecto Atrayente Despreciado Y evitado Por los hombres Como un hombre De dolores Acostumbrado A sufrimientos Ante el cual Se ocultan Los rostros Despreciado Y desestimado Palabra De Dios Te alabamos Señor Testimonio De un profesional De primera línea La Verónica Es la mujer valiente Decidida Que se acerca A ti Cuando todos Te abandonan Yo Señor Te abandono Cuando me dejo Llevar Por el que dirán Del respeto Humano Cuando no me atrevo A defender Al prójimo Ausente Cuando no me atrevo A replicar Una broma Que ridiculiza A los que tratan De acercarse A ti Y en tantas Otras ocasiones De la vida cotidiana Cuando inició La pandemia Sentí mucho temor De contagiarme Y traer el virus A mi hogar Me dejé llevar Por todas las Especulaciones De los medios De comunicación Y por los comentarios De la gente En ese momento Solo pensaba En mi propio beneficio Y me olvidé De mi prójimo La primera vez Que entré A la pieza De un paciente Con COVID-19 Sentí un frío En la espalda Enseguida pensé Estoy metida En la jaula De los leones Las enfermeras Entramos A la habitación De COVID-19 Llenas de caretas Con guantes Con guantes Completamente Tapadas Y los pacientes Están en una camita Mirándonos Con ojos temerosos Hay que darles Apoyo moral Contarles un chiste Conversar un poco Ahora es más difícil Debido a que Muchos están sedados Pero yo igual Les hablo Porque recibimos Llamadas De los familiares Y constantemente Sentimos La voz Angustiada Al otro lado Del teléfono Preguntan ¿Cómo está Mi mamá? Dígale Que estamos Acá Nos piden Eso me aprieta El alma Entonces Yo les hablo Mientras les hago El aseo bucal Les pongo Los medicamentos Les arreglo La sonda Les digo Que están bien Y que van a salir Adelante Que sus familiares Están pendientes De ellos Al mirar Su sufrimiento Olvidé Mis miedos Y miraba A Cristo En el enfermo Como aquella Verónica Que limpió El rostro De Jesús En ese momento Me sentí útil Ya que Escuchándolos Podía ayudarlos A que se sintieran Mejor Señor Dame la valentía De reconocer Tu rostro En el hermano Enfermo Para presuros A salir A enjuagártelo Bendita Y alabada Sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Por los pecados De su pueblo Ella ve a Jesús En los tormentos De tan duro Suplicio Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Perdón Señor Perdón Reconozco Mi culpa Señor Tengo siempre Presente Mi pecado Séptima estación Jesús cae Por segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del libro De las lamentaciones Yo soy el hombre Que ha visto la miseria Bajo el látigo De su furor Él me ha llevado Y me ha hecho caminar En tiniebla Y sin luz Ha cercado mis caminos Con piedras y ares Ha torcido mi sendero Ha quebrado mis dientes Con guajiro Me ha recortado En la ceniza Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendita y alabada Sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la Cruz En la última hora Por nosotros Ella ve morir A su dulcísimo Hijo Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venso tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No des caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor Y caridad Octava estación Jesús encuentra A las mujeres de Jerusalén Te alabamos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio Según San Lucas Jesús Se volvió hacia ellas Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Porque mirad Que llegará el día En que dirán Dichosas las estériles Y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos Que no han criado Entonces Empezarán a decirles A los montes Desplomados Sobre nosotros Y a las colinas Sepultarnos Porque así Tratan al leño verde ¿Qué pasará Con el seco? Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio De un sacerdote Como sacerdote Durante ese año Hemos estado sirviendo Consolando Y ayudando Así como Cristo Se detuvo En su camino De la cruz Para atender A las mujeres Que lloraban Por él En mi misión Sacerdotal Entendí Que debía Aproximarme A todo hombre Que sufre En el cuerpo Y en el alma Reconocí Que Jesús Me llamaba A continuar Su labor Consoladora Así Reconociendo Mis miedos Por el contagio Me acerqué A las personas Y a las distintas Comunidades De mi parroquia Sobre todo Las más vulnerables Para acompañarlos Como padre Hermano Y amigo Jesús en el camino Del dolor Se encuentra Con las santas Mujeres Su voz No es De quejarse Tampoco De reclamo Más bien Su voz Es la del amor Sacrificado Que en circunstancias Difíciles Tiene la capacidad De ayudar De discernir Y aconsejar Como sacerdote Tuve que acompañar A los enfermos Por medio De la oración Y en ocasiones Atrevidamente Visitándolos En las clínicas Y hospitales Me hice Cercanos A las familias Que sufrían De diversas Maneras Ya entregándoles Ayudas Y en otras Ocasiones Consolándoles Al momento Del dolor Por la pérdida De un ser querido También celebré Las exequias De familiares Y amigos Ahora reconozco Que mi misión Sacerdotal Es detenerme A cada instante Al lado De todo hombre Para darle La palabra Oportuna El gesto Solidario Y alentar En la esperanza Jesús En el momento De encontrarse Con las mujeres De ninguna manera Mostró Egoísmo Ni que les tuviese Compasión Ni lástima Simplemente Jesús nos invita Siempre a amar Hacer que Todo momento Sea ocasión De amar De seguir adelante En una esperanza Abierta Si Entendí Que como sacerdote A la manera De Jesús Era el hombre De la esperanza En medio Del caos El encargado De levantar El ánimo Al decaído El portador De las buenas Noticias De la salvación Y llamado A entregar La vida Por amor A los hombres Hoy Señor Dame esa fuerza De confiar Siempre en ti Porque sabemos Que tienes Tu confianza Puesta en el Padre Concedernos Señor Vivir en comunión Con el Obispo Y con el Presbiterio Expresarla A través de un servicio Generoso A cada uno De los hermanos Sobre todo De aquellos Que están sufriendo Profundamente Especialmente De las mujeres Que han sido heridas De diversas Maneras Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Oh Madre Fuente de amor Haz que nosotros Vivamos Con martirio Para que también Nosotros gocemos De la salvación Que Cristo Nos ofrece Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hacia ti Morada Santa Hacia ti Tierra del Salvador Pelegrinos Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del libro de las lamentaciones Bueno es para el hombre Soportar el yugo Desde su juventud Que se sienta solidario Y silencioso Cuando el Señor Se lo impone Que ponga su boca En el polvo Quizá hay esperanza Que tienda la mejilla Quien lo hiere Que se arte de oprobios Porque el Señor No desecha Para siempre a los humanos Si llega a afligir Se apiada luego Según su inmenso amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Testimonio De un religioso El Señor Jesús Ha caído por tercera vez Exhausto Y humillado Bajo el peso De la cruz El peso De nuestros pecados Durante este tiempo Tan crucial En que la humanidad Ha experimentado Una soledad Un desamor Cabe la pena Preguntarnos ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Preguntas como estas Recuerdan que la caída De Jesús No es más que una llamada A la solidaridad La cual Hoy como Iglesia Católica Compartimos Esa misma caída De Jesús En los más pobres Y necesitados Que durante este tiempo De pandemia Han sufrido En sus familias El flagelo Del desempleo La soledad El dolor Y el desamor Hoy Jesús Nos hace una llamada A no permanecer En el suelo Sino a levantarnos Alzar nuestras manos Ante Dios Y demostrar al mundo entero Que Jesús está vivo Y que esta pandemia No es más que un llamado A unirnos como hermanos Sin mirar Si eres rico O pobre Porque para Dios Todos somos iguales Santa Teresa de Calcuta Afirmaba en el África Cuando experimentó El dolor De los más pobres A unirnos Con la siguiente Afirmación Amar Y amar Hasta que nos duela Y cuando nos duela Sabremos Que verdaderamente Estamos amando Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la Cruz Oh María Haz que se abra Nuestro corazón Al amor de Cristo Tu Hijo Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso Hoy regreso arrepentido Y vuelvo a ti Vuelvo a ti Décima estación Jesús Es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio Según San Mateo Cuando llegaron Al lugar llamado Golgota Que quiere decir Calavera Le dieron a beber Vino mezclado Con hiel Él lo probó Pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron Su ropa Echando las suertes Y luego se sentaron A custodiarlo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio De un padre De familia Como padre De familia La experiencia De la pandemia Ha sido muy dura Soy Un hombre Trabajador Que cada día Me esfuerzo Por mantener Mi hogar Confieso Que nunca Llegué A imaginar Que un día Tuviéramos Que vivir Una cuarentena Tan estricta Que nos obligara A permanecer Recluido En la propia casa Cada día Al despertar Me sorprendía Ver como se iban Cerrán Y se cerraban Los negocios Y las tiendas Se reducían Así La oportunidad De trabajar Para adquirir Lo necesario Para subsistir Quedarme en casa Fue una experiencia De despojo Así como lo vivió Jesús Al momento En que le quitaron Su vestidura Para crucificarlo Despojado Despojado De la calle Del trabajo Viendo Que los bienes Se acaban Y quedándome Cada vez más Desprotegido Junto a mi familia Tuvimos que asumir Tuvimos que asumir El desafío De encerrarnos En las cuatro paredes De la casa Acostumbrarnos Al uso Del tapabocas Para protegernos Vivir Y sentir La rutina diaria Una rutina Que para mi Era absurda Y fatigosa Teniendo la preocupación De que cada día Los recursos económicos Eran menores Y con la impotencia De no poder Abrir Mi negocio Fue una experiencia De despojo Que me llevó A una tristeza profunda Y al observar La soledad En las calles Y escuchar El grito angustioso De mis compañeros De negocio Comprendí Que no era el único Que estaba siendo Despojado Por las crisis Del COVID-19 Una mañana Observé A mi esposa Orando Y entendí Que solo En Jesús Podía Ayudarnos Que solo Él Nos daba Su manto De misericordia Y nos cubría Con su amor Uniéndome A Jesús Por la oración Entendí Que el trabajo No era todo Que Dios proveía Y así Y así Empecé a orar Con mi esposa E hijas A llenar Cada momento De cuarentena De sentido Y gracias Dios A pesar De no estar Trabajando Mi hogar Mi hogar Se había Fortalecido En la fe En nuestro Dios Jesús Fue despojado De sus vestiduras Para nuestra Salvación Entonces No podemos Permitir Que una Enfermedad Nos haga Sentir Alejado De él Bendita y Alabada Sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Te rogamos Oh Madre Santa Sean Impresas En nuestro Corazón La llaga De tu Divino Hijo Santa Madre Haz que La llaga Del Señor Sean Impresas En mi Corazón Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Donos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En la Tentación Y Líbranos Del Mal Dios Te Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Sea El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En la Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Espíritu Santo Como Era En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Perdona Tu Pueblo Señor Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Undécima Estación Jesús Esclavado En la Cruz Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Del Evangelio Según San Mateo Encima De La Cabeza Colocaron Un Letrero Con La Acusación Este Es Jesús El Rey De Los Judíos Crucificaron Con Él A Dos Bandidos Uno A La Derecha Y Otro A La Izquierda Los Que Pasaban Lo Injuriaban Y Decían Meneando La Cabeza Tú Que Destruías El Templo Lo Reconstruías En Tres Día Sálvate A Ti Mismo Si Eres Hijo De Dios Vaja De La Cruz Los Un Cerdotes Con Los Letrados Senadores Se Burlaban También Diciendo A Otros Ha Salvado Y Él No Se Puede Salvar No Es El Rey De Israel Que Baje Ahora De La Cruz Y Le Queremos Palabra Del Señor Gloria A Ti Señor Jesús Testimonio De Percusión Los Los Clavos Penetran Con Fuerza Tus Muñeca Para Sostener Tu Cuerpo Agonizante En Medio De La Injusticia Y Desidia Hace Un Año Inicie Un Nuevo Camino De La Cruz Con Un Desafío Que Sorprendió A Todos Los Docentes Cuando Tuvimos Que Enfrentar A La Virtualidad Hace Un Año Dejamos Los Salones Los Marcadores Y El Contacto Directo Con Los Estudiantes Para Clavarnos En La Labor Virtual Sin Herramientas Adecuada Y Sin Una Formación Con El Manejo De Las Nuevas Tecnologías Hace Un Año Estoy Clavada En Una Silla Junto A Una Mesa Y Delante De Un Computador Sufriendo La Indecible A Mi Derecha Un Ventilador Y A Mi Izquierda Varios Libros Testigo De Mi Diario Trasegar Por Los Vericuetos De Los Nuevos Procesos Pedagógicos Donde El Tablero Fue Cambiado Por Unas Pantallas Y La Presencia De Mis Estudiantes Por Unos Audios Teniendo Que Soportar Los Gritos Pregoneros De Los Vendedores Callejeros Y Estar Pendiente De La Olla En La Estufa Mi Casa Se Ha Convertido En Un Salón De Clase Hágase Un Año Estoy Condenada Y Confinada Confrontando La Deshumanización De Las Nuevas Tecnologías Y A Pesar De Mi Dura Realidad Siento Pasión Por Mi Oficio Compromiso Con El Saber Y Sensibilidad Para Interpretar Y Entender Las Necesidades De Mis Estudiantes Mi Única Compañía Eres Tu Señor Con Cansancio Que Siento En Mis Manos Mis Pies Y Mi Espalda Como Profesora Ofrezco Mi Angustia Y Sacrificios Diario Uniéndome A Los Dolores De Cristo En La Cruz Agradezco Al Señor Jesús Por Ayudarme A Enfrentar Este Nuevo Paradigma De La Virtualidad Donde Aún Sigo Clavada Esperando La Fuerza De Tu Amor Divino Bendita Y Alabada Sea La Pasión Y Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Y Dolores Santísima Madre Al Pie De La Únenos A Tu Dolor Por Tu Divino Hijo Que Por Nosotros Ha Querido Sufrir Santa Madre Haz Que Las Llegas Del Señor Sean Impresas En Mi Corazón Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Nos Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Don Nos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Es Eternamente Enojado No Estes Eternamente Enojado Perdónale Señor Dóndice La Estación Jesús Muere En La Cruz Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Que Por Tu Santa Cruz Redimiste Al Mundo Del Evangelio Según San Mateo Desde El Mediodía Hasta La Media Tarde Vinieron Tinieblas Sobre Toda Aquella Región A Media Tarde Jesús Gritó Elí Elí La Más Sabat Taní Es decir Dios Mío Dios Mío ¿Por Qué Me Has Abandonado Al O O O Irlo Algunos De Los Que Estaban Por Allí Dijeron A Elías Llama Este Uno De Ellos Fue Corriendo Enseguida Cogió Una Esponja Empapada En Minagre Y Sujetándola En Una Caña Le Dio De Beber Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados Realmente este era hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Testimonio de un estudiante El año 2020 fue un año atípico Cuando escuché el rumor de que las clases continuaran virtuales Creo que reaccioné como la gran mayoría Que era algo inaceptable Que necesitábamos ir al colegio Sin embargo, tuve que morir a todos los planes que tenía para entrar a la nueva realidad de la virtualidad Fue cuestión de acostumbrarme para darme cuenta que no era el fin del mundo Que somos una generación que puede adaptarse a los cambios Las clases al principio Mi familia fue un gran apoyo en cuanto a lo emocional se refiere No siempre tenía ganas de estar pegado al computador Era una cosa que en exceso agobiaba y abrumaba sobre todo en las noches Cuando tenía siete trabajos por entregar y no había ni puesto el título Cuando tenía esos bajones Mi familia me daba ánimo para continuar A veces jugábamos para distraernos A veces jugábamos para distraernos Veíamos películas Pasábamos tiempo juntos Ese tiempo en familia es lo principal Que agradezco de la pandemia durante el año 2020 En cuanto a la iglesia Cuando asistía a reuniones de jóvenes los sábados Era algo que me reconfortaba Ya que necesitaba estar conectado a la corriente de Dios Para no perder mi rumbo Sobre todo en nuestras casas Cuando tenemos muchas tentaciones Atacándonos las reuniones con mi comunidad del camino neocatecumenal Me confortaron mucho Podía escuchar la palabra de Dios semanalmente Que me recargaba las energías Vivía la Eucaristía que me alimentaba Y así logré llenar de sentido la pandemia Al final tuve la experiencia de morir con Cristo A todos mis planes Para luego gracias a Él Tener paz, alegría y fuerza Para realizar mis estudios Estoy infinitamente agradecido Bendito por el Señor y lo bendigo Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Contigo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por las tres horas de tu agonía En que por madre diste a María Perdónale Señor Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Y entregado a su madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Rediniste al mundo Del Evangelio según San Mateo El centurión y sus hombres Que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Realmente este era Hijo de Dios Había allí muchas mujeres Que miraban desde lejos Aquellas que habían seguido a Jesús Desde el día Para atenderle Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendita y alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Quedarnos llorando Y cercanos a la cruz De tu Hijo Jesús Es nuestro deseo Santa Madre Haz que las llagas del Señor Sean impresas en mi corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Décima cuarta estación Jesús es puesto en el sepulcro Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que Santa Cruz redimiste al mundo Del Evangelio según San Mateo José tomando el cuerpo de Jesús Lo envolvió en una sábana limpia Lo pulso en el sepulcro nuevo Que se había excavado en una roca Rodó una piedra grande A la entrada del sepulcro Y se marchó María Magdalena y la otra María Se quedaron allí sentadas Enfrente del sepulcro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio de un agente De pastoral social Es inevitable sentir Un gran desconsuelo Al ver el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo sin vida Llena de dolor Meditar el momento En que bajaron de la cruz Para ser llevado Apresuradamente Al sepulcro nuevo De Nicodemo Recibiendo la atención De José de Arimatea E imaginar el dolor De la Virgen María Al recibir el cuerpo Maltratado De su divino hijo Cuán dolorosa Sería la angustia De nuestra Santísima Durante la pandemia Nosotros Los miembros De la pastoral social Diosesana Hemos conocido De primera mano El dolor que sintió La Virgen María Al pie de la cruz Con nuestro trabajo Que hace presente La caridad de Cristo Tuvimos que enfrentarnos A la muerte Representados En el peligro Del contagio En los continuos viajes Llevando ayuda A los pueblos De la diócesis En la imperiosa Urgencia De buscar ayudas Para tantos necesitados En las largas Jornadas de trabajo Disponiéndolo todo Para atender A los necesitados Como agente De pastoral Viví la muerte Cuando tuve Que separarme De mis padres Para evitar Contagiarlos Cuando tuve Que acompañar A familias Que habían perdido A sus seres queridos Y cuando unido Cuando viendo Tanta necesidad Sentía Que se nos Acababan Los recursos Me admira El acto De generosidad De Cristo Jesús Que a pesar De saber Por todo El sufrimiento Que pasaría Se mantuvo Firme En hacer La voluntad Del Padre Para darnos La vida eterna Y vencer La muerte De una vez Y para siempre Esa misma Fortaleza La dispensó Para nosotros Los agentes De pastoral Durante el tiempo De pandemia De tal manera Que logramos Preservar En el servicio En medio Del caos Jesucristo Dio su vida Para que nosotros Tengamos La vida Y así Apoyados En su gracia Hemos logrado Preservar Dando Nuestra vida Al mismo tiempo Reconozco Que así como A Jesús No le faltaron Los cuidados De sus amigos Al momento De muerte A nosotros No nos faltaron Las ayudas Dios permitió Que personas Y familias Empresas E industrias De todo tipo Aparecieran Al momento De mayor necesidad Entregando Sus bienes Su tiempo Y sus oraciones Todavía sigue La pandemia Todavía Seguimos Enfrentando La muerte Pero todavía El Señor Sus cita A su Nicodemos Y sus José De Arimatea En pandemia No me faltó La oración Que alienta La vivencia De la Eucaristía Que fortalece El acompañamiento De los pastores De la iglesia Y la serenidad De María Incluso En medio De la muerte De la pandemia Se dieron signos Maravillosos De vida Por ejemplo Cuando me animé A contraer matrimonio Para dar vida En medio De la muerte Bendito sea Dios Bendito sea Dios La pasión Y la muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Cuando la muerte Disuelva Nuestro cuerpo Ábrenos Señor La puerta Del cielo Acógenos Señor En tu reino De gloria Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien Tres Décima quinta estación Jesús Ha resucitado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio Con vestidos Con vestidos Resplandeciente Como ellas Temiesen En que nacen En el rostro A tierra Le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que está vivo No está aquí Ha resucitado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Testimonio de la diócesis De Valledupar En ocasiones Nos emocionamos En las obras De Dios Corriendo el riesgo De olvidarnos De Dios mismo Pasamos el tiempo Con muchas actividades Que colman la jornada Nos llenan De afanes Nos agitan Y llegamos a aparecer Más Unos funcionarios En este momento De la pandemia Resuena Una ejaculatoria Dios Y no las obras De Dios Antes de la pandemia Teníamos una agenda Agitada Con encuentros Reuniones Y celebraciones Había catequesis Formación De comunidades Construcción De templos Y casas Corales Y con la mente Puesta En la elaboración De nuestro plan Global Dios Esano Dios Y no solo Las obras De Dios No pensábamos Que todo Fuera Detenerse De una manera Tan radical Fue como Entrar En una noche Oscura Cuando tuvimos Que cerrar Nuestros templos Cancelar La catequesis Suspender La agenda Diosesana Quitar Las misas Presenciales Y quedarnos En nuestras Casas Curales En la soledad De nuestras Casas También Experimentamos El miedo Ante la enfermedad Y la muerte La incertidumbre Ante el futuro De la pastoral El temor Por las comunidades Parroquiales Incluso La preocupación Por el sostenimiento Económico De las parroquias Y obras Diosesanas Fue un sentimiento De estar Compartiendo La pasión Y muerte De Cristo Allí pudimos Ver Como la obra De Dios Se detenía Casi que totalmente El Señor Jesús No se quedó En la muerte Triunfante Se levanta Para dar La vida Y envía A sus discípulos A que perdonen Los pecados Enseñen Al pueblo Y bauticen En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es así Como En medio De la pandemia Entendimos Que importante Es Encontrarnos A Dios A un Dios Resucitado Vivo Y presente En medio De su pueblo Tuvimos tiempo Para Dios Que nos permitió Hacer otras cosas Orar Leer Estudiar Revisar La propia historia Y acordarnos De nuestros hermanos Jesús Resucitado Señor De la vida Se manifestó A cada instante No faltó El consuelo El motivo De alegría Sentirnos Su ternura Su aliento Y presencia Amorosa El Señor Mostró Su alegría Y su poder Como Dios Acompañamos A todos Fuimos En busca Del necesitado Se reactivó La pastoral Asumimos La virtualidad Se suscitaron Iniciativas Y mostramos Que Dios Está vivo Presente En su iglesia Dimos motivos A los hombres Para seguir Esperando Tuvimos La oportunidad De descubrir a Dios Al Señor Resucitado Se fortaleció Nuestra certeza De la vida eterna El deseo De la santidad Y querer Tener a Dios La pandemia Sigue Pero sabemos Que el Señor Está resucitado Bendita y alabada Sea La pasión y muerte De nuestro Señor Señor Jesucristo Y los dolores Santísima Madre Al pie De la cruz Cuando la muerte Disuelva Nuestro cuerpo Ábrenos Señor La puerta Del cielo Acógenos Señor En tu reino De gloria Santa Madre Haz que las llagas Del Señor Sean impresas En mi corazón Padre nuestro Que estás En el cielo Sanificado Sea tu nombre Mejor tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Te suplicamos Señor Que nos concedas Por intercesión De tu Madre La Virgen Que cada vez Que meditemos Tu pasión Quede grabado En nosotros Con marca De actualidad Constante Lo que tú has hecho Por nosotros Y tus constantes Beneficios Haz Señor Que nos acompañe Durante toda nuestra vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Virgen Santísima De los dolores Míranos cargando La cruz De nuestro sufrimiento Acompáñanos Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres nuestra Madre Y te necesitamos Ayúdanos A sufrir Con amor Y esperanza Para que nuestro dolor Sea dolor Redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Sea bendito El nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Continuemos En la paz De Cristo Demos gracias Adiós Tu reinarás Este es el grito Que ardiente Esala Nuestra fe Tu reinarás Oh Rey bendito Tú en tu Dijiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine en tu corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Que de María La nación No se olviden De darle like Al video Si es su primera vez Suscribirse Y compartirlo Paz Y bien